¿Cómo saber si mi gato es hembra o macho? ¿Qué tal? Me hacen mucho esta pregunta y en este video vamos a resolverla de la mejor forma. El área genital del gato macho se compone del ano, el escroto y el pelo. El escroto o saco escrotal aloja los testículos y está recubierto de pelo. En gatitos bebés los testículos son muy pequeños, como del tamaño del hueso de una cereza. En edad adulta adquieren la medida de una cereza entera. Así que, si hay testículos, los bultos deberían ser evidentes a la vista y al tacto. Ahora, por su parte, el pene del gatito o del gato está colocado encima de los testículos y nace de entre un montículo de pelo. El gato puede verse como saliendo de entre los muslos del gato. Separado del pene por unos 3 centímetros más o menos, en gatos adultos está el ano. Si el gato es recién nacido, esta distancia se reduce. ¿Ves? Ahora, ¿cómo saber si mi gato es hembra? Es la siguiente pregunta que me hacen. Bueno, el área genital de la gata hembra se compone de la vulva y el ano. El ano está ubicado justo por debajo de la cola y, como en el caso del gato macho, es muy fácil de reconocer. La vulva está colocada a más o menos un centímetro del ano y tiene la apariencia de una ranura vertical. ¿Te das cuenta? No es difícil diferenciar. En resumen, aquí tienes la respuesta a modo de síntesis a tu duda de cómo saber si mi gato es macho o hembra. Levántale la cola a tu gatito o gatita y observa. Si es macho, verás que aproximadamente a un centímetro bajo el ano se encuentra una abertura. Es el prepucio. Inmediatamente debajo verás el saco escrotal con dos bultitos que son los testículos. El ano y el prepucio tienen la apariencia de dos pequeños circulitos uno bajo el otro. Si es hembra, al observarla encontrarás la vulva en forma de una pequeña hendidura vertical que casi llega hasta el ano. Algo muy parecido a la forma de la letra I. Ahora, ¿es verdad que los gatos tricolor siempre son hembras? Esta es otra pregunta que me hace. Bueno, la respuesta a tu pregunta, ¿cómo saber si mi gato es hembra o macho? Se simplifica en el caso de los gatos tricolor o gatos calico, le dicen. En más del 90% de los casos, un gato que mezcla en su pelaje el negro, el blanco y el marrón anaranjado es una hembra. Y no es una coincidencia, es una consecuencia genética. Los cromosomas son los que determinan el color del manto, o sea, del gato. Como probablemente ya sepas, el sexo masculino en los mamíferos está asociado a la combinación de los cromosomas XY y el sexo femenino a los cromosomas XX. En los gatos, el color barrón anaranjado está asociado al cromosoma X y puede tener un alelo para el color negro. Un alelo es cada una de las maneras en que puede manifestarse un carácter o un gen. Alelo le llaman. Por lo tanto, la única forma de que ambos alelos, el naranja y el negro, se den juntos y combinados con el blanco, es que haya dos cromosomas X. Es decir, que la gata sea hembra XX. Pero cuidado porque la respuesta a cómo saber si un gato es hembra o macho cuando su pelaje es tricolor, también puede tener trampa. Excepcionalmente, existen gatos machos tricolor. En estos casos, lo que ocurre es una mutación genética que hace que el gatito tenga tres cromosomas XXY. Esta mutación recibe el nombre de síndrome de Klineferter. La gran mayoría de estos machos son estériles. Ya te las dando cuenta y estás aprendiendo. En muchas culturas, los gatos tricolor o cálico son símbolo de buena fortuna. Esperemos haberte ayudado a responder a la pregunta, ¿cómo saber si mi gato es hembra o macho? En cualquier caso, si aún con esta explicación te quedan dudas sobre el sexo de tu gato, lo mejor es que acudas al veterinario para que te ayude a despejarlas. Un placer. Estamos aquí para informarte y vamos a seguir con más videos. Comenta, comparte y que estés bien. Comenta, comparte y que estés bien.